Arrancan con la velocidad del internet del grupo Telecable y al centro de la cancha Revenue Bear sale a comandar en el segundo lugar por dentro Vito Coin, tercera corre Salome a tres cuerpos del puntero, luego Mr. Crowley en el último lugar Arcadio a ocho cuerpos, el post indica que son los últimos 800 de carrera, en la delantera está Revenue Bear, trae dos cuerpos y media ventaja sobre Salome, en el tercer lugar por dentro corre Vito Coin, luego Mr. Crowley a seis largos en el último lugar, siempre Arcadio, son los últimos 550 de carrera, Revenue Bear adelante con tres cuerpos de ventaja, vuelve al segundo lugar por dentro Vito Coin, en el tercer puesto quedó Salome, luego Mr. Crowley, último Arcadio, va a ingresar al derecho final por dentro, Revenue Bear adelante, ataca por fuera Vito Coin, se coloca a medio cuerpo, tercero Mr. Crowley, son los últimos 200, Vito Coin por fuera entra Minara, segundo Revenue Bear, en el último, en el tercer lugar Mr. Crowley, faltan 100, Vito Coin, cuerpo y medio, segundo Revenue Bear, va a ganar Vito Coin, segundo Revenue Bear, tercero Arcadio, luego Mr. Crowley y Salome, y así llegaron.